Y hoy nos visita el músico Adrián Rodger, quien tiene una rica y diversa trayectoria artística, pero también profesional. La verdad que es un gusto contar con vos. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, Adrián, le decíamos a la gente que son muchos los años desde los cuales te abocás a la música. Has pasado por diferentes géneros. Sí. A ver, centrarme más en el género clásico, con formato clásico, pero con algunos aditivos del folclore argentino. Muchos desde la parte andina también. Y, bueno, folclore del centro, más central. Digamos, ¿no? Norteño muchísimo, muchísimo el folclore norteño, que es con lo que tiñe absolutamente todo lo que yo hago. Has hecho también música del Renacimiento. También, también sí. He estado en algún grupo de música del Renacimiento, sí. ¿Cuál ha sido la influencia de haber tocado tantos géneros tan distintos entre sí, no? La carrera, creo. La carrera que uno tiene en el conservatorio, que tenés así como un pantallazo muy amplio, que va desde géneros del clásico romántico. En el caso de los guitarristas, los laudistas y vibuelistas. Obviamente, folclore argentino, latinoamericano, tango. De los cuales no terminás ahondando absolutamente en todo, pero tenés una base y una proyección hacia determinadas cosas y conoces determinados estilos. Y de los cuales uno va probando con uno, con otro, te vas quedando en algún tiempo con uno, en alguno con otro. Y de los cuales yo he ido haciendo más o menos eso. He ido trabajando con diferentes cosas así durante varios años. Pero, como te decía recién, lo fuerte, digamos, y lo que intuitivamente me llama a hacer siempre es música del altiplano. Tu conexión con la música no es solamente como intérprete o como compositor, sino también desde la docencia. Sí, sí, sí. Hay prácticamente un día a día, una pulsera día a día con la música, ¿no? Un estar permanente. Totalmente, sí. Vivenciándola. Sí, sí, vivenciándola, armando proyectos constantemente. También proyectos que puedan llegar a generar, proyectos que no se queden en el tiempo, que terminen siendo siempre, de alguna forma, atractivos al alumno. Lo que más o menos socialmente se puede llegar a estar viendo también, porque todo va evolucionando de alguna forma. Hay cosas que son, que quedan fijas y estables que hay que respetarlas, ¿sí? Y hay cosas que tienen cierta evolución y de los cuales uno tiene que ser, de alguna manera, participe en eso. Responsable, ¿no? De que esos cambios sean visibles y vivenciados por parte de los alumnos, estás hablando, ¿no? De la gente que está decidida a estudiar la música. Claro, y uno en el compromiso de que esto sea, de alguna forma, transmitible, digamos, transmitir constantemente, llegar a transmitir, porque no es muy fácil tampoco, llegar a transmitir y tener una respuesta concreta y poder generar, ¿no? ¿En qué espacios ejerces la docencia? Ahora estoy ejerciendo solamente en el conservatorio, tiene tres niveles. El nivel inicial, los niñitos, después está una tecnicatura, que ahora está teniendo una importante transformación, y en el nivel superior, que es el profesorado, que esos alumnos salen directamente a trabajar como docentes. ¿Cuántos años hace que estás en conexión con la música? 18 años tenía. 18 años tenía, bueno, y ahí queda, ¿no? No te vas a aclarar demasiado. Tengo 49, tengo 49. Bueno, bueno, pero muy bien, muy bien llevados. En los últimos 10 años, tu trabajo con Vitillo Ábalos ha sido muy fuerte y ha marcado, le ha puesto una impronta diferenciada a la trayectoria, a la música que haces. ¿De qué manera ha incidido? Es mucho, mucho en cuanto a, no solamente al hacer musical, sino a todo el entorno. Estar con Vitillo, compartir viajes, te cuenta anécdotas, su pensamiento, porque es una persona de 95 años. Imagínate que vos, cuando él nació y cuando eras jovencito, lo único que hacían para divertirse era sacar el patio, al patio, el piano. En Santiago del Estero quedaba el patio, el piano días, porque no se había nunca. Entonces quedaba ahí y se divertían tocando, aprendiendo a tocar, porque eran pibes que estaban en su búsqueda y danzando, haciendo las danzas típicas que eran enseñadas por don Andrés Cazarreta. Partiendo desde ahí, todo lo que él vivió como músico cuando fue a la capital, todas sus inquietudes, todo lo que pasó con sus hermanos, su viaje al mundo, lo que pasó con alguna cuestión, con películas como La Guerra Gaucha, donde hicieron exclusivamente el carnavalito quebradeño para eso, para esa película y todo lo que cuenta con todos sus pares, todos sus pares, muchos de los que ya no están y otros que están todavía y están, digamos, en una posición ya de historia, digamos, ¿no? Más allá de que estén en actividad. Adrián, hoy nos acompañas con un ensamble de guitarras y de vientos. Brevemente, ¿de qué se trata? ¿Con qué nos van a deleitar en esta mañana? Estamos trabajando, hace algunos años estoy trabajando con proyectos. Estaba viendo que tenían ahí unas filmaciones de música de cámara, que son unas composiciones para tres flautas y guitarra, que eso fue un proyecto. Y esos músicos que están ahí me fueron acompañando desde 2009, quizás antes, 2007, en diferentes proyectos que yo he ido haciendo durante varios años. O sea, hay un par de músicos también, que son Dani Gallo y José Oviedo, que también hemos estado trabajando muy fuerte, incluso grabado un disco por el material, que también están, se convocan y dentro de la posibilidad que hay de los tiempos y de las actividades que tenemos todos, digamos, están. Incluso las chicas que tenemos un proyecto hace un par de años, no pude ver ninguna. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Los músicos que nos van a acompañar entonces? Los músicos que nos acompañan ahora son alumnos míos del conservatorio, con los que hemos empezado a trabajar un proyecto con trío de guitarras, de los cuales hay una guitarra que está duplicada, por eso somos cuatro, y el proyecto ahora es hacer arreglos para cuarteto de guitarras. Bueno. Y después, esa misma formación, nada más que dos de los guitarristas tocamos Kenas. Bueno. Con eso nos van a deleitar entonces. Quédense, los invitamos. Perfecto. A que se queden aquí en pantalla libre. Muy bien. Ya están listos. Vamos a presentarlos, Paula. Así es. Bueno, Adrián Roches se vino con este ensamble de cuerdas. Adrián va a estar en Guitarra Iquena, Santiago Ibulich, Guitarra Iquena, Ignacio Gotardi en Guitarra y Tomás Lorenzati también en Guitarra. Nos van a deleitar con Camino de Chacarera de Jorge Cardoso. Vamos a disfrutarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.